Bueno, está probado mi gente, que la riqueza del pobre es el amor, el puro amor, que ni la muerte se lo lleva, sentimiento tú. Yo no te pude hacer un monumento, de mármol con inscripciones a colores, pero a tu final morada vengo atento, dejando una flor silvestre. Y mil amores, aquí hay pasiones de gente millonaria, que nadie jamás ha vuelto a visitar, son tumbas eternamente solitarias, sobre las cuales ni una oración se escuchará. Yo te dije que volvería al campo santo, a brindarte mi sentimiento y mi cariño, y el tesoro de la pureza de mi llanto, sobre la tierra donde mi amor vive contigo. Porque nosotros los que llevamos por bandera, por estandarte la condición de la pobreza, cuando queremos nuestra pasión es verdadera. No hay quien los gane, amar es nuestra gran riqueza, y son comunes y corrientes, los perfumes de mis flores. Hablan por mí de una devoción, que no se me quita, y hasta parece que nunca se desvanecerán. No tengo medios para pagarte un monumento, de mármol con inscripciones coloridas, flores silvestres hay como adornos. Bendiciendo, sobre las tumbas de gente humilde que honró la vida, flores silvestres hay como adornos. Bendiciendo, sobre las tumbas de gente humilde que honró la vida. Sobre las tumbas de gente que se ama, humildemente a una flor de llanto quiero dejar. Yo no quiero que nadie llore, si yo me muero mañana, hay que me lleven cantando salsa y que siembren flores. Allá en mi final morada, sobre las tumbas de gente que se ama, humildemente a una flor de llanto quiero dejar. Humildemente a una flor de llanto quiero dejar. Quiero que sepa que yo te quiero, para que sepa que yo más nunca voy a olvidarte. Sobre las tumbas de gente que se ama, humildemente a una flor de llanto quiero dejar. Rumba, 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 es lo que te traigo aquí, sí, sí. Una lágrima de mí, de mí, con sentimiento y con devoción por ti. Sobre las tumbas de gente que se ama, humildemente a una flor de llanto quiero dejar. Quiero dejar, quiero dejar, quiero dejar, quiero dejarte mi rumba. Pues como fuiste rumbero, iba para el cielo, te dejo con papo pepín, tocando la tumba. Sobre las tumbas de gente que se ama, humildemente a una flor de llanto quiero dejar. Allá en el barrio Marín, ven gente de Venezuela, todavía se oye un cantar, es el de Grupo Madera, mira que son de primera. Sobre las tumbas de gente que se ama, humildemente a una flor de llanto quiero dejar. Bueno mi gente, como se dice en un final, humildemente misión cumplida.